Hoy presentamos la gente de Roca. Es increíble. ¿Qué te parece eso, Katra? A mí me parecen meteoros comunes y corrientes. Ignorante. Los meteoros comunes no vuelan en formación, ni dan vueltas en ángulo en el espacio. La vieja Katra se equivocó otra vez. ¡Silencio! Sean lo que sean, esos objetos no son meteoros y yo los quiero. Objetos entrando en atmósfera interna van a aterrizar en el Valle de los Perdidos. Reúne a tu escuadrón de ataque, Katra. Vas a ir al Valle de inmediato y buscarás esos objetos. Como tu orden es poderoso. ¡Cuidado de prisa! ¡Silencio, ser! ¡Katra! ¿Sí, Ordak? ¡Obedece! Pronto necesitaremos más víveres. No te preocupes por eso. ¡Adora! ¡Adora! ¡Cuidado, es... ¡Ay! ¡Ay! ¡Madame! ¡Hola, queriditos! Eh, el mensaje. ¡Ah, qué cabeza! Por poco lo olvido. Aquí está. Es de nuestro amigo Rigolo. ¿Qué dicen? Katra y su escuadrón pasaron por Pine Town en una nave barredora. Iban camino al Valle de los Perdidos. Nadie va allá. Deben andar tras algo muy grande. Dijeron algo acerca de rocas del espacio exterior. Creo que debemos investigar. El Valle de los Perdidos es sumamente peligroso. Lo sé. Por eso voy a darle esa tarea a Shira. ¿A Shira? Bueno, oye, Adora, ¿no crees que necesitará ayuda? Bruno y yo también debemos ir. Shira podría necesitar de mi ayuda mágica. Un momento. Creí que Shira y yo estaríamos solos. Estoy segura de que Shira les agradecerá toda su ayuda. ¿Por qué no se adelantan? Le diré que te vea a la entrada del Valle. Ven, querido. Estaremos ahí enseguida. Oh, no. En escoba, no. Vamos, vamos. No te preocupes. ¿Por qué querrán rocas los hordianos, Adora? Eso es lo que vamos a averiguar. Por el poder de Grayskó. ¡Por el poder de Grayskó! ¡Por el poder de Grayskó! ¡Por el poder de Grayskó! Yo y yo exploramos. Creo que deberíamos esperar. El valle es muy peligroso. Oh, Pampinas. Ya tengo edad para cuidarme sola. Usted tiene edad para cuidar a muchas personas. Si ya está listo, señor Bocón. Caracoles, cuánta neblina. Apenas puedo ver. Yo no veo nada. Espero que no nos vaya a... Me sacó hasta el acerrín. ¿Pero qué fue eso? ¿Una montaña? ¡Kendrick! Espero que Shira llegue pronto. ¡A un lado! ¿Por qué tanta prisa, madame? ¿Encontró algo? No. Alguien nos encontró a nosotros. ¡Y aquí viene! Oh, a este tipo no lo conozco. La entrada al valle está justo al frente. Bo y madame ya deben estar ahí. Claro que están. Y están en problemas. ¡Mira! ¡Que alguien haga algo! Shira. ¡Alto ahí, grandulón! ¡Ah, no! Lo siento, pero tuve que hacerlo. Ah, ah, pues yo no. Se lo merecía. ¡Regresó! ¡Vámonos de aquí! Váyanse. Yo trataré de hablar con él. Ya oíste lo que dijo la señora. ¡Vámonos! Escúchame, lagarto gigante. No voy a hacerte daño. Parece que el poder de Shira resultó. Tú eres Shira, la que habla con los animales. He oído hablar de ti. Me estoy poniendo celoso. Gracias por la información. Me servirá. Me gustaría que no hablaras con extraños. En realidad fue muy cortés y muy útil. Me dijo en dónde encontrar a Catra. Bien. ¿Qué estamos esperando? ¡Broom! ¡Vuela, Sweet Queen! No metas reversa, Brum. ¡Alto! Ahí está. No lo entiendo. ¿Para qué quiere Hordak esas rocas? Él cree que son especiales en cierta forma. Y en cuanto las recojamos, podremos ciernos de este horrendo sitio. No tan rápido, Catra. Pero si es Shira. Nosotros también queremos ver esas rocas del espacio. Parece que quieren pelear. Este no es lugar para un ser tan tranquilo como yo. ¿Qué mundo es este? Vaya, son personas. Personas hechas de roca. Cierra la boca, tonto. Captura a esos cabezas duras. ¡Sí, mi querido capitán! ¡Stundard! ¡Rakón! Tienen a uno de ellos. ¿Será mejor, Garg? Aguarda, Bo. Yo te ayudaré. Tú tienes tus propios problemas, Rubia. Yo me voy de aquí. Cuando acabe contigo, estarás tan débil como un gatito. Ah, es todo suyo, madame. Bien hecho, Cole. Súbelos, Brown. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Bájame de aquí! ¡Bájame de aquí! ¡Bájame! Bueno, si tú insistes. ¡Ay! ¡Ajame de aquí! ¡Niaca, ñaca! Aquí nadie me puede hacer nada. ¿Eh? ¡Ajame! ¡Ah! ¡Granita! ¡Auxilio! ¡Estóndar! ¡Es horrible! Tanto pelear ¿Qué clase de mundo es este? ¿Quieres que atrape a otro de esos cabezas duras? No, con uno basta por ahora Vámonos de aquí ¿Qué pasará con Gris, Lornich y Scorpia? Déjalos aquí, no me importan ¿Cómo te sientes, Bo? Lich me extrajo toda mi energía, pero pronto estaré bien ¿A dónde irá esa máquina infernal? Esa malvada catra ¡Vamos! ¡Shira! ¡Santo cielo! ¡Se nos escapan! Déjelos, Madame, sabemos dónde encontrarlos ¡Estóndar! ¡Vienen hacia acá! ¿Crees que debemos huir? No, debemos tratar de razonar con ellos Tal vez puedas decirnos a dónde fue llevado Rocón y por qué Hola, ¿qué tal? Yo soy Shira Y ellos son Bo, Madame Raz, Broom, Cole y Swift Quinn Yo soy Stondar y ella es Granita Somos exploradores del planeta Geolol ¿Exploradores? Sí, nuestro sol está a punto de estallar Y todo nuestro planeta será destruido Fuimos enviados al espacio para hallar un sitio donde nuestro pueblo pueda vivir Y deseo que nunca lo hubiéramos hecho Por favor, no juzguen a nuestro mundo por lo que pasó aquí Eteria es en realidad un sitio muy pacífico Mientras los ordianos no estén cerca ¿Qué son los ordianos? Son los que capturaron a tu amigo Probablemente se lo llevaron a Ordak, el líder de los ordianos ¿Y dónde encontraremos a ese Ordak? En la zona del terror, está como a 50 cúbitos al este de aquí ¿Por qué no nos unimos todos y liberamos a su amigo? Parecen buenos, pero no podemos aliarnos con ustedes ¿Y por qué no? Son demasiado violentos e ir con ustedes solo causará más peleas Nosotros deseamos la paz más que cualquier cosa Nosotros no compartimos su lucha No les deseamos ningún mal, ni a ese Ordak Les diremos esto Tal vez libere a nuestro amigo Respeto lo que dicen Pero Ordak no escuchará razones Lo hemos intentado Pero él nos obliga a pelear Trataremos de liberar a su amigo No, no puede ser Pero se los agradezco Ahora debemos irnos Vengan, tenemos que ir a la zona del terror para ayudarlos Ya los oíste No quiere nuestra ayuda Creo que son unos cobardes El hecho de que no quieras pelear no te hace un cobarde, Cole Yo apoyo a Sheera A veces se requiere más valor para no pelear Estoy de acuerdo y perdemos el tiempo Cierto Vamos a volar Arriba, Sweet Queen ¡Sheera! Espéranos Este debe ser el lugar que Sheera mencionó Quédense donde están, cabezas duras Deseamos hablar con Ordak Eso podemos arreglarlo Y como ves, no queremos pelear con nadie Solo queremos que liberes a Rocón para poder irnos de tu planeta en paz Podría dejar ir a tu amigo si me dices el secreto De cómo viajan en el espacio sin una nave No hay ningún secreto Para nosotros es muy natural viajar así Así que no me lo dirás Muy bien, tal vez cuando los encadenen cambiarás de opinión Sheera tenía razón Este Ordak no tiene nada de razonable No debemos dejar que nos encadenen No pensarás en pelear Solo para defendernos No les haremos daño Muy bien, monolitos No se pongan pesados Disculpa esta violencia Pero no podemos permitir que nos detengan Tomaremos a Rocón y nos iremos ¡Deténganlos, robots inútiles! ¡Deténganlos! Lamento haberles causado tantas molestias No es culpa tuya Granita, rompe sus cadenas Shadow Weaver, usa tu magia Ojos temibles Sangre de maligno Que esta roca se convierta en limo Peñasco, nos... Nos derretimos Magnífico Muy bien Sabía que tu magia tendría... Esa luz Esa horrible luz Buen tiro, Bo Pensé que una flecha luminosa detendría a sombra maligna Detesta la luz brillante Madame ¿Puede revertir el hechizo de la gente de piedra? Oh, santo cielo Bueno, supongo que sí Si me dan tiempo Hágalo Bo y yo le conseguiremos el tiempo que necesita Vamos, Bo Estoy contigo, Shira ¡Shira! ¡Robots! ¡Atrápela! ¡Ataque! Mi flecha de aceite debe hacer que esos malvados les valen Aguarden queridos, les devolveré su forma Vamos a ver Vamos a ver ¡Qué cabeza la mía! ¿Tosli? ¿Tisli? No, esa es para cambiar sapos ¡Ahí va! Ya recordé Fuzzli Besli Besli Bosli Belf Hechizo maligno Reviértete ya Muy bien, madame Cuando se tiene, se tiene Shira está tan ocupada con mis robots Que está ignorándome Y ese será su gran error Esto acabará con ella Peñasco, mira Shira está en peligro Por favor, perdóname, Horda No pude dejar que dañaras a Shira Gracias Sé lo difícil que te fue a hacer eso Y ahora, creo que debemos irnos de aquí Es mi mayor deseo Ojalá cambiaras de idea, Stondart Ha sido buena con nosotros, Shira Pero con tantas peleas en este planeta Mi pueblo nunca sería feliz aquí Falta muy poco para que nuestro sol explote, Stondart ¿Crees que podamos hallar otro planeta a tiempo? Tenemos que arriesgarnos, Rocón Supón que puede encontrar un sitio en Eteria Donde estarían a salvo de las peleas Shira, ¿crees que existe ese lugar? Conozco uno Y creo que les gustará Por favor, inténtenlo El tiempo se agota Y es mejor para nosotros vivir en un mundo donde ya tenemos amigos Muy bien, Shira Muéstranos ese sitio que dices Enseguida Bien, aquí vienen Esta fue una gran idea, Shira Corazón de Pedernal es el sitio ideal como nuevo hogar del pueblo de Roca Qué mejor lugar para unas personas hechas de roca Y con el rey Yago y sus gigantes aquí Los ordianos no se atreverán a molestarlos Su valle es hermoso, rey Yago Tan gris y rocoso Le estamos muy agradecidos por permitir que vivamos aquí Nadie puede rechazar a Shira Ella es buena amiga nuestra Y nuestra también, según parece Esa gente de piedra es algo increíble Lástima que detesten tanto pelear La paz es un modo de vivir Tenemos que respetar eso Además, ¿no es para eso nuestra rebelión? ¿Por el derecho de vivir en paz? Me parece que sí Hola, soy Loki Encontraron mi escondite hoy Si no, vuelvan a mirar ¿Me ven? Aquí estoy Hoy quiero hablarles acerca de las peleas Algunas personas creen que pelear es una forma de probar lo valientes que son Pelear no prueba nada Y generalmente tampoco resuelve nada Se requiere más valor para alejarse de una pelea Adiós, hasta la próxima